Para los chicos que van a estar en la competencia, deseable que haya una sana competencia, que sepan que las actividades deportivas, para que se haga un ámbito en el cual uno siempre pretende ganar, nosotros estamos en función de lo que es muy importante, sabemos entender que se gana, se pierde en la vida, en el deporte. Y si me deseo decirlo que en parte de la ciudad, en el deporte que nos más sana tenemos como actividad, que ustedes quieren incorporar en sus actividades diarias, en la vida, valores, usos de la actividad deportiva que llevan adelante, y seguramente no va a ser la próxima actividad, no solamente ahora, sino en el futuro. Para los chicos también hay cosas que hacen los propios para llevar adelante las actividades, y seguramente también lo haga, que lo cumpla con las comunidades, y cumpla con el arte desde el principio que nosotros pretendemos fundamentalmente tratar de acercar acciones que sean de utilidad para toda la comunidad. Así que, creo que una de las gracias a nosotros, que nos va a dar muchísimo tiempo para que toda la comunidad, que sea lo que debe, y lo que dirá deseable que tengan una sana, una feliz cárcel en el torneo de intercualidad. Muchísimas gracias por esta convención. Dios nos ha dado las fuerzas para que recibamos la medida. Ayudemos a nuestros hermanos y nuestro cuerpo, sujetos a la vida de Dios, estén dispuestos para que toda la comunidad. Por tanto, Dios aprueba que vendremos un tiempo al descanso del fin y al ejercicio corporal, que nos ayuda a mantener el libre interior y a comportarnos fraternal y amistosamente con los demás. Nosotros en cambio, una y no se marchita. Palabra del Dios, que ahora vamos, Señor. El descanso y la herida de nuestros hermanos y los 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 hermanos. Es muy sabido que el tenido otro que es el que nos marchita en la Iglesia de la Conferencia. Que ningún resultado opaque la fecha en la referencia de participar con todos tus compañeros de la Conferencia. Nuestro objetivo es un lugar de una de las letras dewas y valores, que tienen la marca de la sangre y el mismo tiempo hacer곡ales seriamente. Con el otro, para decir, hagamos de todos una sociedad más comprometida y solidaria. Quiero agradecer en primera incidencia a mi intermedio principal, que siempre me está dando una mano, ya sea en el caso de estos minutos, con los ofrecerse, como así también, que pedimos, ante todo el año, que nos acude para movilizar hacia las distintas localidades que nos ocasionan. Agradecer a los invitados, el Instituto Divino Salvador, profesor Alicina de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Agradecer a los profesores que le han venido a hacer una serie de años, que estemos más que estamos, porque, como dije, he venido siempre a veces. Yo creo que el deporte nos tiene que vivir más allá de cualquiera de esos trabajos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.